Hijo de famoso político, publica toda la verdad sobre Encerrón con Eliazar Gómez. Durante más de cuatro minutos no pudo negar que zarparon juntos. Ahora planean una cálida Navidad. Ni porque ellos también son del clan, conductores de Ventaneando se ensuenan el valiente mensaje que dio Cristian Chávez a la comunidad. Negaron la cruz de su parroquia. Todo esto y más aquí en Paranduleando. ¿Qué tal Paranduleeros? Bienvenidos a este su canal Paranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Paranduleando. Donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal. El botoncito rojo que aparece aquí abajo no olviden activar la campanita de notificaciones. Para que les llegue un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo, no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche. Y que tenemos transmisión en vivo de lunes a viernes a las 5.30 pm para que no se lo pierdan. Y ahora sí, amigos, empezamos con el chismecito del día de hoy. Porque, híjole, esto se puso muy caliente, amigo. Bueno, bueno, vemos. No, sobre todo porque en estas fechas de frío, pues bueno, ya. Uno necesita calor, ¿verdad? Uno necesita leña. Pero esto ya, ¿qué? Pues eso fue lo que le dieron. Dieron mucha leña, amiga, para calor, pues. Para calentar los huesitos, amiga, ¿sí? Mira, yo no sé, porque la verdad estuvo raro, ¿no? Esta historia, fíjense, nada más que comienza, pues en un yate, ¿no? Ah, ¿y dónde terminó, amiga? En la cama, pero esa es otra historia. Bueno, no sé creer, con videos de declaraciones donde se supone que nos están explicando qué fue lo que pasó. Y es que ustedes dirán de quién están hablando, pero es precisamente de Mario Sierra, que bueno, es el hijo de un político muy famoso, que según yo es priista. Y ahorita, pues bueno, él está como que empezando su carrera política, como queriendo entrar en morena y toda esta parte. Pero también, porque obviamente, ¿no? Si estamos hablando de una persona que se dedica a la vida política, pues lo más normal, ¿no? Sería que anduviera con alguien también de este mundo, ¿no? ¿Cómo que de este mundo? De la política. Ay, yo le dije, pues de los tres sexuales de renta, ¿de dónde la sacas? Y le dije, amiga, aquí trae. Quiero saber si sí funciona con ellos. Sí, dije, pues con razón, yo lo veía muy guapo. A ver, que eso sí son fieles. Pues de este planeta, yo creo. Pues sí, efectivamente, amiga, como que de sus rubros, ¿no? Por ahí, ¿sabes qué? Del mundo a la política. Pero la cuestión es que, precisamente, también es un influencer. Ya ves que también anda lleno de redes sociales y ando de todo. Y, de hecho, o sea, todo este tiempo, ¿no? Desde que su papá tenía un cargo, creo que era secretario de seguridad, una cosa así, de algún estado, ¿no? Desde ese momento, él se dedicaba a publicar, a exhibir en sus redes sociales, de que la vida de lujos y excentricidades, ¿qué se daba? Por eso les digo, era prista, su papá. Envidiosita. No, 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 y ni siquiera voy a darme el tiempo de explicar el por qué, pero bueno, a mí me tocó conocerlo en su momento, más o menos cuando ni siquiera por aquí le pasaba de que dedicarse a la política, sino que simple y sencillamente se dedicaba a disfrutar y a vivir la vida muy loca, muy loca, de que jets privados, o sea, cosas muy, muy, muy viviendo, o sea, anda de loca por la vida en vez de viviendo la vida loca, pero pues mira, ya había aceptado el... Escucho envidia en tu voz, ¿eh? No, no, ¿cómo crees? Pues la cuestión, pues nada más por el Eleazar, ¿qué dije? Todavía no decíamos con qué. Ay, Dios mío, pues ya les dije, ni modo, ni modo, pues efectivamente, como si no supieran. Ya se siente la Navidad, la vacación de que ya nos queremos ir, por eso ya estoy diciendo rápido, ya, pero ya está, en dos minutos que se acaba el video. No, ellos ya sabían y ustedes ya saben perfectamente, porque aquí mismo les platicamos y les mostramos estas... A ver, no estaba. Ah, pues por eso no sabes, pero mira, ellos están más informados. No, amiga, ellos ya están más informados. Yo les mostré aquí las fotos del otro hasta haciéndole así a la piernita y agarrando los vellitos y ahí haciéndole churritos. Ay, pues el Mario del Eleazar, ¿por qué crees que yo traía una envidia? Dije yo, yo también quiero vivir ese sueño de hacerle ahí. ¿De hacerle el Eleazar? De hacerle chinchurritos ahí, porque sí, es que andaban los dos con un trajecito de baño, amiga, enseñando el cacahuate. O sea, salía todo, o sea, todo se salía. Amigo, tú también usas de esos, ahora que te fuiste a Cancún, todos te vimos y todavía te los subes más, o sea, qué cachetero mejor. O sea, pero yo solo. Eres de los mismos. No iba con nadie. Y bueno. ¿Para qué tú exhibes? Pues por tonto. Porque el otro, mira, el otro sí andaba bien listito, los dos andaban montados en el yate y ya están las fotos del otro ahí haciendo de caminolitos. Y de Eleazar, nada tonto, ¿no? Porque sabemos que a él la verdad no le va nada bien en temas económicos, o sea, y aparte todos los problemas que ha tenido, los escándalos de que golpeador, de que bueno, mil y un cosas. Mil cosas que han pasado. Pues se le ha caído toda la chamba, entonces dijo, ahora sí que necesito el que me mantenga. ¿No? El ya, el del gusto no me importa, necesito para el gasto, entonces pues ni modo le tocó. Y le tocó bien, fíjate, porque pues bueno, ahí en el yate y todo. Bueno, vemos. Gratis, te lo puedo jurar. Vemos, 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 porque ya ves que el hombre, pues, no ha aceptado. Yo creo que más bien sería como que su bisexualidad, porque la verdad es que también el Eleazar sí lo he visto muy cariñoso. Amigo, yo la verdad siento que este hombre, o sea, tiene problemas, ¿no? Él tenía veintitantos años cuando andaba con Ana Paula y ella tenía 14 años. Pero recordemos que luego Ana Paula escribió la canción de Sodio, la de un novio menos una amiga más. ¿Y crees que es para él? O también para el Roger González, ahí yo creo que dijo dos por uno, hay dos pájaros con la misma canción. No, pero el Roger ya es Cesar. Ah, pues ya. Y también de Eliazar, ahí lo estamos viendo. Ah. Eliazar era más secreto. Yo esta es la primera que les dejo. Secreto a voces, de esos que se escuchan de todos lados, nomás que no se habían visto, pero ahí están las fotitos. Pues resulta ser que ya los estuvieron buscando y estuvieron buscando a Mario para, pues, conseguir una entrevista, pues, de varios medios y de todo lo que, pues, para ver. A mí me encanta, ¿eh? O sea, en todos los demás temas, pero no quiso dar ninguna entrevista de eso, porque, bueno, él dice que a él no va a entrar en temas personales, o sea, que de lo que ustedes le quieran preguntar, pero menos que si Dao recibe amor o como sea, que en temas de eso no le pregunten, que no puede. A ver, amigo, ¿tú lo ves y tú necesitas preguntarle si Dao recibe amor? Te dije que yo lo busqué, yo no lo busqué, amiga, no necesito buscarlo para saber eso. Y yo sé perfectamente todo lo que recibe, o sea, me queda claro. Muy brincón, comentario, muy brincón tu comentario. Pues, efectivamente, yo no lo busqué, yo no lo busqué, porque sé perfectamente la situación. ¿Para qué voy a preguntar algo que ya se diría por ahí, pues, a alguien muy famoso no se pregunta lo que ya se sabe, ¿no? No, sí. Lo que se nota. Lo que se ve no se pregunta. Ajá, pues, bueno, resulta ser que efectivamente ya salió y dijo que no va a hablar de temas personales que no va a andar diciendo esas cosas, pero no por él, porque, no lo calla, que porque estas declaraciones que él daría afectarían a otras terceras personas. Entonces, que no quiere afectar. Y yo dije, mi vida, estás afectando más diciendo que no quieres decir que porque vas a quemar a la otra persona. O sea, si de verdad no quieres quemar a ella, o sea, dices, ay, no, somos amigos, ¿cómo creen? No, para nada, nos fuimos al yate por amistad y ya, nomás no nos agarramos las manos. Y San se acabó, todavía sería más fácil de... Se nos volteó con unas copitas medios y ya, no pasa nada. El compadre y ya, y San se acabó y sería más fácil. El video se acabó de contexto, o sea, él traía un mosquito y como traía la uña cortita, yo le tuve que rascar, ¿no? Claro, le estaba quitando yo una basurita que traí, por eso le estaba tallando la rodillita. Le raspé, o sea, ni nada, era todo. Y hacía mucho calor y por eso andábamos casi a raza, así, sí, sí. Pero hubiera sido más fácil de defenderlo, pero en vez de eso, el hombre sacó un video con casi, casi cinco minutos, porque son más de cuatro minutos y tantos. Y aquí se los vamos a poner todos, ¿eh? Bueno, yo ya, no, yo les voy a resumir. Amiga, yo les voy a resumir, no, yo sí les voy a resumir el video. ¿Para qué les dejo ahí cinco minutos del hombre diciendo, cantinfleando? De verdad, aquí les resumo y ahorita se los pongo. En esos cuatro punto y tantos minutos, o sea, no pudo negar, no pudo negar que efectivamente está con Eleazar, no pudo negar nada del viajecito, y más que negarlo, me lo terminó ventaneando ahí exhibiendo al hombre. Pues es que fueron videos y todo, no había manera de negarlo, pero miren, vamos a ver un fragmento. Hola, ¿cómo están? Todos los medios de comunicación, editores, reporteros, seguidores que me han intentado contactar en los últimos días para preguntarme y cuestionarme cosas y temas sobre mi vida personal, sobre mi vida íntima. Primero que nada, quiero agradecerles el interés. Quiero agradecerles que los mensajes que me han enviado y los correos que he recibido no han sido en un tema de morbo, no lo he sentido así, ni en un tema de mala intención, sino por el contrario, he recibido contacto de reporteros profesionales que creo que simplemente están intentando hacer su trabajo en comunicar, pues, noticias que podrían ser de mucho interés para público. Quiero decirles que justamente he decidido mantener mi vida privada lo más privada posible, porque si yo me decido hablar sobre mis temas personales, no sería justo para otras personas. Si yo hablo sobre mis temas, digamos, familiares, de relaciones íntimas, de amistades, voy a acabar hablando de segundas e incluso de terceras personas y eso no es justo para otras personas, porque cada quien decidimos qué temas y cuáles no tocamos. Pues, ¿cómo ves, amiga? Ahí ya vieron que se los resumí. Completamente innecesario que grabara ese video. Yo creo que se ayudaba más no diciendo nada, pero bueno, ya ves que les encanta andarse exhibiendo de ese manera. Ay, amiga, pues mira, hay algunos que sí se ven bien quedándose callados y hay otros que se ven peor quedándose callados y aún más dejando que los demás se callen. Es más, ahora sí como dicen, silenciándomelos, callándolos. No, 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 amigo, negando la cruz de su parroquia porque eso es la realidad que se vivió y es que ustedes recordarán que precisamente hace algunos días Cristian Chávez dio unas declaraciones bastante fuertes y muy importantes para la comunidad durante uno de los conciertos de RBD. Pues, bueno, resulta que aquí lo platicamos en un video en vivo de todo lo que le había sucedido, lloramos, bueno, de todo nos pasó porque fueron palabras muy emotivas y yo dije, bueno, todo mundo va a abordarle, va a aplaudir y pues resulta ser que no, que fue todo lo contrario. Pues, bueno, las televisoras abordan esta nota y ¿qué fue lo que sucedió? Que silenciaron esta parte, lo censuraron, cortaron toda la parte de su discurso. Así dicen, Cristian Chávez lloró en el escenario, lo promovieron hasta las lágrimas. Fue en el video y le quitan esa parte donde da el mensaje por el cual, pues obviamente estaba llorando y por lo cual todos los fans se volvieron locos. Les digo, aquí hasta lloramos cuando lo pusimos en el en vivo. Y la verdad es que, pues es muy doloroso, ¿no? Ver cómo estos programas, ¿no? Censuran hasta sus propios conductores porque les ponen estos temas sabiendo que ellos son parte de la comunidad. O sea, acá hay fotos, algunos que hasta lo han dicho, ¿no? Como Pedrito Sola. Bueno, Pedrito Sola sí lo acepta. Sí, ¿no? El otro pues está, o sea, más agujereado que queso y de todos modos dice que todo bien. Pruebas de control de calidad. Ay, perdóname, ay, disculpen ustedes, meterle la lengua hasta la garganta a otro hombre simplemente por cuestión de calidad. Sí, es trabajo. Y yo creyendo que era guía amiga, nomás estoy haciendo pruebas de calidad. No, amigo, tú ya, o sea, parece, no sé, estudio científico, una cosa así, ya. Ya mucha investigación, ya pasó de investigación de campo. No, investigación, las que hace ahí disoño. Pues la verdad que coraje, que a mí sí me da coraje que los pongan a dar notas y a censurar las cosas y ahí digan, ay, sí, nomás lloro, ay, ya, qué bonito. No, no, chulo. El comentario que dijo fue que a los 22 años corrieron a Cristian Chávez porque lo sacaron del clóset sin estar listo, lo corrieron por ser gay, terminó quedándose sin trabajo, sin dinero y cayó en las drogas por toda la presión que le hicieron los medios de comunicación por ser gay. Y sobre todo porque Daniel Misoño pasó algo muy similar con Atala Sarmiento, ¿no? Que ella lo saca precisamente del clóset, va y vende la exclusiva y el otro pues... ¡Uy, exclusivísima! Bueno, en ese momento sí lo era, o sea, todos lo sospechábamos, pero no estaba confirmado y a Atala Sarmiento vende la exclusiva, le pagaron, aunque usted no lo crea, le pagaron. ¡Por qué brutos! Siendo que eran mejores amigos, entonces la verdad sí estuvo muy cañón todo eso, Daniel Misoño pues tendría que tener un poquito de empatía con Cristian porque de verdad es que seguramente se sintió exactamente igual que él, digo, a lo mejor en ese momento no cayó en las drogas, ahorita sí, pero en aquel momento... A ver, amiga, le estás dando mucho privilegio de la duda a Misoño, ¿te está cayendo bien o es temporada de perdonar? No, 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 es temporada de perdonar y la verdad es que como ya es noche buena, ya todo, ya me siento... Sí, muy linda tú. ¡Lista! ¡Te me vas! Porque aquí no vas a estar defendiendo a Misoño. Me estás corriendo para traerme mi silla, ¿o quieres que me diga? ¡Nos vamos! No, no se crean, no... Tengo como cinco sillas acá afuera. A ver, ¿quién es...? Ahorita puedo traer cinco. No, no, vas a hacer lo que es Shanique, amiga, sí, está perfecto. Bueno, lo sentí con ganas de que de humillar, o sea, yo estoy en un perdonar y él está humillando. No, no estoy humillando, las cosas como son... Ya, corriendo. O sea, ¿en qué momento? ¿Se va Pepe Grillo dos días? Y ya... Y ya me corriendo del programa, ya todo, o sea... No, se va Pepe Grillo dos días y alguien sale a defender a Misoño. ¿Qué está pasando aquí? ¡Te desconozco! ¡No, no, no! ¡Te desconozco! No, lo estoy defendiendo. Al contrario, estoy diciendo que él, con mayor razón, tendría responsabilidad moral, ¿no? De tener, aunque sea, dos centavos de empatía. Amiga. Y levantar la voz en primer programa y decirle a la productora, ¿sabes qué? Yo no voy a decir eso. ¿Cómo le pides a alguien responsabilidad moral cuando no tiene calidad moral? No me puedo mover porque se escucha. Oye, Hermione no tiene... Ay, Hermione no tiene cascabeles. Ya ves. Pero también tiene lucecitas, ni modo, ahí... Pero te dieron aguinaldo porque a mí no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué mal! Ni se nota. Nadie le ha leído el texto. Bueno, aquí dice. ¿Qué dice? Mira, mamá, sin aguinaldo. Ay, pues así sin aguinaldo debieron de haberlos dejado ahí enventaneando por andar censurando las cosas. La verdad es que muy mal gusto porque siendo parte de la comunidad vuelven a convertir las cosas en un tabú, siguen haciendo verlo como ¡Uy, no! Lo peor del mundo. Y sobre todo porque digo, a ver, ¿no? Él estaba señalando a Televisa de eso. Ajá. Ellos como la competencia, como el de enfrente, pues no tenían ningún problema en sacar las verdaderas declaraciones. Sí, efectivamente, porque Cris... Fue por gusto personal que lo hicieron. Fue por mero gusto personal. Ahora sí, como dicen, por amor al arte, porque pues ahí la tenían en bandeja de plata porque Cristian tirándole a la competencia de ellos, pues perfectamente pudieron agarrarse de ahí. Hasta les acomodó el balón y ni siquiera así pudieron. Pero bueno, ya sabemos cómo se las gastan. Y queridos parandoleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy. Queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios un mensajito de Feliz Navidad para leerlos y contestarles. Los queremos muchísimo y esperemos que pasen unas bonitas fiestas con toda su familia. Ay, sí, a todos. Todavía nos falta, todavía nos falta otro día más de Navidad. No, pero ahorita ya. O sea, a estas horas estamos a punto de... De partir el pavo, ¿verdad? El pavo relleno a todos. Bueno, yo espero que ahorita ya estén cenando, que nos estén viendo pues a lo mejor más tarde. No se me vayan a atragantar con el relleno ni nada del pavo. Amigos, siempre muchas gracias. La voz de la experiencia. Por favor, por favor, les digo. En verdad, muchas gracias siempre por estar aquí con nosotros. Espero que se la pasen con toda la familia, con mucho amor, con todos sus seres queridos. Porque hay veces que la familia no son los seres queridos. Pero algunos sí. Entonces, en verdad, un abrazo a todos. Y muchas gracias por acompañarnos aquí en Parando Leander. También los invitamos a que nos dejen su manita arriba aquí abajo. Que nos ayuden en compartir este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y nos vemos en el próximo video.